Música 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 ¿Qué será que alguna gente no se ocupa de llevar su vida? Pero la tuya y la mía la llevan encima Ay que envidia, le tienen a nuestro amor Es por eso que voy a llevarte a una cabaña bien lejos de aquí Para darte mucho amor y ser feliz a los envidiosos Vamos a hacer los hombres Música Música Música